Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de papeleos. Todos los papeles que tienes que conseguir la primera semana. Aquí, cuando llegues a Australia, todos sus papeles. Se organiza, haga esta lista. Y llega a Australia, mi hijo, póngase a hacer todos sus papeles. Porque usted va a empezar una nueva vida aquí, en Australia. Pero antes de continuar, suscríbase ahí en el canal. Bien, suscríbase ahí abajo. Y también les digo, si usted está aplicando a visa de estudiante para inglés, o una vocacional, o la universidad, contáctenme con mucho gusto, le doy información, le colaboro, lo contacto con los padres. Y nada, si tiene preguntas, con mucho gusto. Yo se las contesto. Y si no sé, pues pregunto, hombre. Y si no, le digo que no sé. Pero nada, vamos a empezar a hablar de esta lista de papeles. Te recomiendo, hágalos la primera semana que usted llegue a Australia. Bueno, papeles. Como en todo país, uno tiene que tener una documentación, una serie de papeleos importantes que tiene que hacer apenas llegue a Australia. Bien, porque vas a empezar una nueva vida. Entonces tienes que empezar a organizarte con tus cosas. El primer papel fundamental que tienes que hacer es el número de tax. El número de impuestos. El Tax File Number. Tiene que ir a la oficina de tax y haga la vuelta del Tax File Number. Este es el número de impuestos que te van a pedir en todos los trabajos. Siempre que vas a aplicar un trabajo, te van a decir, bueno, tráiganme su número de impuestos. Y usted tiene que entregarle el número suyo. O sea, no es que, ay, mi número de impuestos y se lo inventan. No. Tiene que buscar y darle su número de impuestos. ¿Por qué? Porque a fin de año fiscal, junio o julio, depende de cuánto plata usted gana por año, le van a devolver los impuestos. O usted tiene que pagar. Pero en la mayoría de los casos, nos devuelven los impuestos. Como estudiante, yo llegué a recibir, a ver, junio o julio, que no esperas y llegas a recibir las sorpresas de mil dólares, dos mil, tres mil, en tu cuenta bancaria, que son como ahorros que uno ha hecho durante el año. Si trabajas para una empresa, para algunos trabajos, como trabajo, ¿cómo le llaman a eso? Prestación de servicios, te van a pedir un ABN. Bien. Sácate el ABN. Igual que la oficina de taxes. Vas y aplicas y haces la vuelta del ABN. Puedes hacer el proceso online, búscate la información, o si no, ve a la oficina de taxes y buscas y miras a ver cómo lo puedes hacer allí. Entonces, el Tax File Number, el AB. Bien. Tercero, vaya y abra su cuenta bancaria. Cuando abra su cuenta bancaria, les recomiendo, váyase para ANZ, o para Commonwealth, o para NAV, que son los bancos más grandes, aquí, conocidos en todo, en todos los estados. Entonces, cualquiera de esos tres bancos son de los más grandes. Obviamente, hay algunos otros adicionales, pero estos tres son de los más grandes. ANZ, Commonwealth y Bankwest. Háblese directamente con el banco, aparte de abrir su cuenta bancaria, trate de abrirse el Super Annuation con ellos, que es como el número de pensiones. Bien. Entonces, podría sacar algunos bancos, actualmente tienen proceso de pensiones, también con ellos. Y si no, busque una compañía que se encargue de eso. Yo la hago con Host Plus, y me puede servir. Hasta el momento me ha servido muy bien, a ustedes le pueden servir. Y, entonces, nada, puede tomarlo como un advice para ustedes. Entonces, vamos. ABN, el Tax, el número de cuenta bancaria, el Super Annuation, que son como las pensiones. Ah, les recomiendo, para la cuenta bancaria, lleven sus papeles como estudiantes, así, tienen como, esta tarifa de estudiante, donde no les van a quentar la mensualidad, y ese tipo de cosas, es que cinco dólares como estudiantes, son cinco dólares. Entonces, vayan y hagan esas vuelticas. Aprovechando que tienen los papeles del colegio, váyase para las estaciones de bus o de trenes, y pida la tarjeta, de bus y tren, que como estudiante, vas a tener descuento. Bien. Pero tienen que llevar los papeles de su colegio. Si no tienen los papeles de su colegio, pues, hombre, no vas a poder hacer la vuelta. Hay un formato especial que te van a pedir, lo tienes que llenar, averiguense qué formato es, y váyase la vuelta de la tarjeta del bus y el tren, que, hombre, son centavos que usted se ahorra, pero de centavo a un centavo, se hace, se llena el marrano, dicen por ahí. Entonces, hágale por ese lado. Otro documento importantísimo, para hacer, para buscar, porque te lo van a pedir cuando estés haciendo todo el proceso de trabajos, es el police clearance. El police clearance es como el pasado judicial, pero de australia. Así usted ya viene un día, le toca pedir el pasado judicial. Bien. Vas a, si no estoy mal, le puedes hacer la vuelta en la oficina del post office. Vas a el post office, haces las vueltas del police clearance. Entonces, tienes que llevar tu pasaporte, y unos datos que te van a pedir ahí, es como una especie de puntos, cuenta bancaria, si no estoy mal. Chequea eso, directamente ahí en el post office, o por online. Haces la vuelta del police clearance. El pasado judicial, te lo van a pedir en muchos trabajos. Entonces, esté en el pasado judicial también listo. Entonces, vamos con la lista. AVENO TAX, cuenta bancaria, superannuation, la tarjeta del bus. Vamos con el police clearance. Las, recomiendo un documento muy importante, a mí me sirvió mucho, lo vine a sacar tres años después, que me di cuenta de eso, que se llama el proof of age. Es como la tarjeta de prueba de edad. ¿Entiendes? Es como el documento de identidad, que prueba cuántos años tienes, la verdad. Porque nosotros, como extranjeros, nos la pasamos con el pasaporte, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y aquí, para entrar a nightclubs, en la parte del estado del oeste, algunos estados del sur, en algunos nightclubs determinados, te piden el pasaporte, para poder entrar. Entonces, todo el tiempo, una documentación. Y todo el tiempo, uno entrega el pasaporte, después de, en mi caso, al comienzo me la pasaba de rumba a rumba, pues mi pasaporte se volvió nada. ¿Bien? Pero tenaz. Entonces, hay un documento determinado, que lo puedes llegar a sacar, y te sirve, como identificación a nivel nacional, que se llama el proof of age. O sea, como la tarjeta de la prueba de edad, directamente. Entonces, te lo recomiendo, pero así, vale la pena. Es como 20 dólares, pero vale la pena. O lo otro que pueden tener como identificación, es la tarjeta de conducción. ¿Bien? Recuerden, ustedes pueden conducir aquí, con la licencia de su país, y está traducida, mucho mejor. Pero, es recomendable, que ustedes saquen la licencia de aquí, de Australia. Hagan la vuelta, hagan el examen, y sacan la licencia de aquí, de Australia, que les va a servir. Es una recomendación, súper, súper importante, y les va a servir por ese lado. Vamos a hablar con los últimos, de los últimos tres documentos importantes, que es depende del trabajo al que tú vayas a acceder, te lo pueden llegar a pedir o no. La white card, la blue card, o la working with children. Entonces, son tres tipos de cartas, de tarjetas, que te piden. Depende del trabajo, algunos para trabajar en construcción, o en aseo, cosas de protección, te van a pedir una tarjeta determinada. Otras tarjetas, tienen que ver con otros requerimientos diferentes. Eso lo puedes, cuando llegues a Australia, buscas online, haces los exámenes, algunos pagas los cursos que hay que hacer, si toca hacer cursos con algunos, o si no, es solamente online, exámenes que tienes que hacer, para que puedas conseguir tu tarjeta como tal. Y la working with children, si vas a trabajar en child care, o vas a trabajar en colegios, o algo así, que te van a pedir la tarjeta, que te muestra que no tienes problemas, para trabajar con niños, y que no eres pedofílico, o puedes decir, ¿me entiendes? Una tarjeta como tal que te dan, y el gobierno te la da por el Estado. Entonces, son una lista de documentos, que tienes que empezar a hacer, la primera semana que llegues, son muchos, son bastantes, pero pues no quitan mucho tiempo, hay que estar muy organizado, porque estos documentos, se los van a pedir, o los vas a necesitar, en el transcurso de los primeros días, aquí viviendo en Australia. Entonces, súper recomendado. Y ya de ahí para adelante, hay otros que van apareciendo en el camino, pero estos son los más importantes. Así que, nada, mucha suerte, haga la lista de los papeles, y con todas, comienza tu vida aquí, en Australia. Bueno, suscríbase al canal. Segundo, póngase a ver otros videos, así tiene más preguntas, y me hace varias preguntas a mí. Tercero, haga las preguntas que quiera, así cualquier pregunta, que yo, si puedo, le contesto, que si no sé, le busco a la persona indicada, o si quiere aplicar avisas, inclusive le contacto a conocidos, y gente que sabe un poquito del tema, más que yo. Y ya por último, hombre, recuerde, se puede, se puede, se puede, cualquier cosa que usted quiera en la vida, se puede, pero depende solo de usted, no depende de nadie más. Así que, a trabajar por sus sueños, sus metas, sus ilusiones, y recuerde, que sí se puede. Vamos.